Y que si te dijera que hace un tiempo que las cosas no van a ver Y quiero saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron, no te viento si te digo que sin ti nada es lo mismo que me siento desaparecer En la soledad de un día como hoy en que no estás Y que, y que, y que, que puede pasar, ya no puedes dolerme más Y que, y que, que puede ser peor que lo que viva el día de hoy Y que, y que, y que, que si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Y que, y que, y que